Buenas Saiyans, ¿qué tal? Bueno, pues como habréis sabido ya y seguro habéis hablado muchísimo de todo esto Para el tercer aniversario habrá una Dragonstone púrpura morada, como queréis llamarle, que será esta que tenéis aquí a mano derecha Donde estoy con el ratón, será de pago por supuesto ¿Cómo se comprará? Todavía no se sabe, probabilidades de que esté tanto en la Shop en alguna de las ofertas caras Como probabilidades de que esté también en el Pilaf Trove y los precios puedan variar dependiendo Eso ya lo veremos cuando llegue el momento, ya lo anunciaremos Pero este vídeo va de a qué unidad compramos, ¿no? Con la piedra púrpura, con la piedra morada, como queréis, ¿no? Sabéis que se pueden conseguir cualquiera de los 10 Neo-God Líderes Es decir, esos personajes que dan 120% de ataque, vida y defensa y Q3 a los tipos Super o Extreme de cada color, ¿vale? Y aquí tenemos la lista de los 10 que hay ahora mismo, ¿vale? Como podéis ver, está Vegeta, Goku Super Saiyan 3, Gogeta, Goku Super Saiyan 4, Gotenks, Android 17, Super, Android 17 mejor dicho Broly Super Saiyan 3, Kid Buu, Janemba y Cooler Entonces vamos a ver una lista en la que yo pienso cómo sería, digamos, en qué orden Y porque, aunque antes de nada tengo que decir una cosa Por ejemplo, si estáis en el caso de que os faltan todos O sea, os falta Vegeta Super Saiyan 4, pero tenéis todos Pues obviamente pillar a Vegeta Super Saiyan 4 Bajo mi opinión, ¿vale? Que es tan válida como la de cualquier otra persona Y tan inválida como la de cualquier otra persona Es que prefiero variedad a, digamos, a bufar mucho a lo mejor a un personaje, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, me cogería alguno tipo, pues, no sé Janemba o algo así que lo tengo con pocos dupes Y alguna cosía así y listo A lo mejor Goku Super Saiyan 3 es que no tengo ningún dupe de él A lo mejor cogería algo así Pero bueno, es mi caso personal, ¿no? También, por supuesto, pensar qué es lo más útil con respecto a vuestra box Yo os voy a dar ciertas pautas también en este vídeo para que lo veáis, ¿no? Vamos a empezar con el último personaje que yo compraría, ¿no? Uy, perdón, vamos a empezar aquí, así está, vale Android 17, ¿vale? ¿Por qué lo compraría el último? Pues porque de momento, a día de hoy, que mañana esto puede cambiar Pero a día de hoy, Android 17, Super Android 17 es el único God Leader, Neo God Leader Que no tiene categoría Esto que implica, pues que solo puede utilizar en un equipo de villanos O en un equipo de extreme agilidad Entonces esto le hace bastante daño Como unidad es muy buena, es muy buen tanque Ya que recibe, o sea, bloquea el 40% del daño recibido Aparte, cada vez que atacan, él puede llegar a pegar más fuerte Tiene ese grid y lower defense Un set de links bastante majo para una extrema agilidad Con GT, con Nightmare, con Fuse Fighter, con Shocking Speed, Fierce Battle, Fear and Faith Y Android Assault Buenas estadísticas Y ha salido alguna que otra vez en Summons Pero no siempre De hecho, cuando ha salido en Summons, pues no ha sido Unos Summons demasiado jugosos como para tirarle demasiado, ¿no? Quizá algo de aniversarios, alguna cosilla así O de alguna aceleración potente como la de Gogeta Pero, bueno, que no ha sido un personaje que se tenga Ni que sea tan común, ¿no? Sin embargo, ahora mismo, a día de hoy No lo veo tan usable Entonces comprar un personaje quizá Para poder usarlo solo o en su monocolor o en villanos Pues quizá cogea un poco cuando podemos tener otras alternativas El siguiente que yo compraría sería Kid Bu Él, por ejemplo, sí que lo podemos utilizar Pues tanto los tipos, típicos equipos de monocolor Que sería el suyo O el de villanos Sino que también lo podemos utilizar en Resurrected Warriors O en Majin Buu Saga Resurrected Warriors a día de hoy es un muy buen Una muy buena categoría Y aparte es muy útil Si queremos hacer el X-Z Awakened De Goku Super Saiyan 3 Por ejemplo, a lo mejor Si nos falta algún personaje Potente para este equipo, ¿no? Para hacer el X-Z Awakened A tu Goku Super Saiyan 3 Pues este podría subir unos cuantos puestos Yo lo dejo en este puesto número 9 Porque tiene un fallo muy grande Es que le falta aquí Y aún así en estos equipos quizá no serían los más óptimos Para llevar Porque en Majin Buu Saga No vas a sacrificar un Super Vegito Para meter a Bu Han quizá O algún otro Buu Y vas a sacrificar una rotación de Super Vegito No vas a sacrificar otras cosillas, ¿no? Entonces no estaría potente Y en Resurrected Warriors Pues vas a darle preferencia Pues a lo mejor a los LRs o lo que fuera En caso de que no tengas LRs Pues sí que podría ser un muy buen titular Pero bueno, no es tan usable como otros personajes Es más usable que Android 17 Sí, por supuesto Pero menos usable que otros tantos que diría yo, ¿no? Y aparte de eso de que no tenga Allings de Ki Le hace un poquito de daño Pero no hay que desmerecer a esta unidad para nada Porque es muy buena Bien gestionada Con un muy buen support Y quizá con un cambio esferas Va a estar haciendo superataques siempre, ¿vale? El siguiente que yo compraría El número 8 Sería Yanemba Es un personaje muy equilibrado Esquiva Aparte hace críticos Por el hecho de que ya tiene un nivel 5 Pega bastante duro Porque tiene ese ataque de más 80% Y es que tanquea Esquiva Lo hace prácticamente todo Solo está la categoría de Movie Bosses Sin embargo Yo sí que lo veo un personaje muy óptimo Para llevar el Movie Bosses Que si no es un titular Le faltaría muy muy poquito Y si os falta a lo mejor un tanque Para algún tipo de equipo O lo que fuera Pues Yanemba Sería una muy muy buena opción Aparte Movie Bosses Si no recuerdo mal También era útil Para el Xtreet Awakened De la Familia y Kamehameha Si no recuerdo mal Puede ser Pero bueno Ahí estaría ¿Vale? O sea que también podríamos Utilizarlo para esa Si no es el de Familia y Kamehameha Dejadme abajo en los comentarios Cual era Porque también lo tengo un poco difuso Que la japonesa sabéis Que no es un poco mi fuerte ¿No? Sí que es verdad Que es menos usable Típico su equipo Obviamente de Xtreet Y en villanos También se podría utilizar bastante Y en Movie Bosses Sin embargo lo veo también más útil Por el equilibrio que tiene Lo veo mejor Carta en balance Que Kid Buu No en todos los aspectos Por supuesto Si tuviera que balancear Otras cosas Si tuviera que darle preferencia A las cosas que a mí más me gustan Posiblemente Yanemba Estaría un poquito más atrás Pero lo estoy intentando balancear ¿No? Y eso de que sea tan equilibrado Pues me gusta bastante El siguiente El top 7 De lo que yo compraría Con la piedra Embronada O púrpura Es a Broly ¿Por qué lo pongo Más adelante? Pues realmente Aunque pierda mucha defensa Como atacante Es genial Está la categoría Super Saiyan 3 Estará la categoría De Pure Saiyans Y obviamente También estos dos Como Lynx Pues no va tampoco Tan mal Realmente Si le pones en Super Saiyan 3 Pues va a estar destacando Con Prepare for Battle Y demás ¿Vale? Que no todos lo tienen Pero sí que lo tienen bastante Con Fierce Battle y demás En Villanos Pues con Nightmare Y demás Pues va a estar ahí Funcionando súper súper bien Y en Pure Saiyans Bueno pues ahí lo tenemos ¿No? También que puede estar funcionando guay Y Prepare for Battle También estaba bastante común Ahí en los Saiyans Quizá Yanemba o Kid Buu Pueden estar dependiendo Por encima de él Depende de cómo lo veamos Pero como es un personaje Que pega tan duro Tan 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 duro Creo que merece la pena Pues subirle un poquito más Y eso pues Las categorías En las que se les puede utilizar Son un poquito más potentes Diría yo Igualmente es eso Este top A mi gusto Sería más o menos Como este de las cosas Pero no tiene por qué ser así Ni mucho menos Ya sabéis Como no paro de decir Depende de vuestra box De vuestros equipos Y demás Luego aquí tenemos A Cooler ¿Vale? Cooler sería el top 6 Y realmente Cooler es un personaje También muy equilibrado Es un pegador Es un tanque Es muy útil Sin embargo Pues le pasa un poco Como con Janemano Solo está en la categoría De Movie Bosses Y eso le hace un poquito De daño Y por eso Lo dejamos Aquí tan atrás Igualmente Sé que O sea En un equipo de villanos Puede ser perfectamente Un titular Movie Bosses Es un titular Indiscutible Y creo que Merece bastante la pena Y aparte El equipo extreme físico A mi modo de ver Es uno de los mejores Monocolor que hay La capacidad Que tienes Para llevar a un montón De personajes Y demás Como linkear Entre ellos Entre sí Si lo llevas El equipo óptimo Es genial Así que ahí Lo dejaría como Sexta opción Como quinta opción Metería a Vegeta Super Saiyan 4 Porque La categoría Shadow Dragon Saga No es tan usable Pero es una muy buena Categoría Y Pure Saiyan Es prácticamente Un buen compañero Para Vegeta Super Saiyan Blue Evolution Aparte Vegeta Super Saiyan 4 También puede ser óptimo En un montón de equipos De estos tipos Super y demás Y su probabilidad De esquivar El ataque de enemigo Y ese ataque y defensa Más 120% Hace que pegue Y defienda Super, super bien Incluso mejor Que Cooler Ya que él tiene Este ataque y defensa Más 100% Pues este Tiene un 120% Y aparte tiene más categorías En las que se le puede utilizar Por lo cual Lo valoró un poquito Por encima Que a Cooler Como cuarto Goku Super Saiyan 4 Y sí, aunque fue la carta Más rota del juego Durante muchísimo tiempo Solo tiene una categoría Que es Pure Saiyan Pero en esta categoría Es prácticamente indiscutible Que tiene que entrar Hay otro Goku Super Saiyan 4 Que está parece ser A la vuelta de la esquina En la japonesa Que a lo mejor Cuando veas este vídeo Ha salido ya Yo lo estoy grabando Pues a lo mejor Yo lo estoy grabando El día 26 Pues no sé Si lo subiré El 27 El 28 El 29 Y ya estará El Goku aquí O qué Pero bueno Aquí lo tenemos También lo mismo que Vegeta Ataca O sea Tiene esa probabilidad De contraatacar El super ataque Hace ataque más 150% Pero él se aumenta La defensa poquito a poco Un 30% Durante 6 turnos Lo cual es bastísimo O sea que realmente Casi casi defiende tan bien Como Vegeta Y ataca mejor que Vegeta Así que Lo valoro un poquito por encima Menos usable Cierto es Pero también Más potente En cuestión de carta Y bueno Pues el hype también Te puede ¿No? Luego pondría Goku Super Saiyan 3 Ángel Y realmente Te lo planteas Es porque como unidad Quizás sea peor Que las anteriores Que algunas De las anteriores Que hemos nombrado Pero el hecho De que esté Sea tan polivalente Fijaos las categorías Lo puedes meter en Resorted Warriors Lo puedes meter En Majin Musaga Lo puedes meter En Super Saiyan 3 Y lo puedes meter En Pure Saiyan Y como es Ángel No va a bloquearte Al LR O no va a bloquearte A otros personajes Como el X-Ring Z-Awaken Y nada Los puedes complementar Por lo cual Está bastante Bastante guay Tiene muy buenos links Con Over in a Flash Con Limit Brick in 4 Con Super Saiyan Con Fierce Battle Etcétera El hecho de que Si le das una osfera A Rainbow Le sube un 20% De ataque Es tremendísimamente Positivo Y ya digo Es muy usable Es muy versátil Es muy buena unidad Los hay mejores Sí Pero una unidad Pienso yo A mi modo de verlo Que es capaz De estar en varios equipos Y ser funcional En varios equipos Creo que puede ser Más digamos Óptimo Que comprar a lo mejor Una unidad Que se lo puedes utilizar En un equipo Como siguiente Como top 2 Tengo aquí a Gogeta Y es que es una de las unidades Esas unidades perfectas ¿No? Lo tiene todo en cuestión de links Es efectivo Contra todos los tipos Solo está en la categoría Fusión ¿Vale? Pero es una carta Tan buena Que creo que Merece estar En este top 2 Es menos usable ¿Vale? Pero es muy potente Y es una indiscutible titular En el equipo Que le ponga Ya sea en un equipo Super En un equipo De su categoría De obviamente Digamos En super inteligencia Y en el equipo De fusión O sea Le pongas Donde lo pongas Va a entrar En el equipo Así que es una de las cartas También que va a funcionar Muy bien Y aparte pues Es Gogeta ¿Vale? Es indiscutible Que tiene que estar aquí Y como top 1 Que ya se os había filtrado El Gotenks ¿Por qué Gotenks? También es una de esas cartas Increíbles Y es la más usable Del juego Fusions Ibris Saiyan Majin Buu Saga Y Super Saiyan 3 La digamos 1, 2, 3, 4 También las mismas categorías Que este personaje ¿No? Sin embargo Gotenks es más óptimo En todas ellas ¿Vale? Ya que por ejemplo En Majin Buu Saga Tú no vas a meter A Goku Super Saiyan 3 Quizá Vas a dar prioridad A Extrins of the Awakening O vas a dar prioridad A otras cosillas ¿No? Quizá para hacer más potente Tu equipo Sin embargo Gotenks Si que va a estar Lo mismo En Fusión Es un indiscutible En Ibris Saiyan Es un indiscutible Y en Super Saiyan 3 Es un indiscutible Realmente es Yo creo que El mejor La mejor opción Para comprar con la piedra morada Que nos ataque más 120% Ataque adicional de 60% En los 7 primeros turnos Aunque pierda un poquito De defensa El 11 de Ki Es tremendísimo Y si lo rompes No pasa nada Con el 12 de Ki Sigue haciendo un daño inmenso Y aumenta su ataque Durante un turno O sea que es Fantástica Esta carta No te castiga Con el 12 de Ki Como te castigaba Gotenks Pero que O sea No te da tanto beneficio El 11 de Ki Pero no te castiga tampoco ¿No? Entonces Estos son los personajes De la piedra morada Un poquito en resumen Y vuelvo a decir Lo mismo que dije Tampoco le hagáis 100% de caso A este top Quedaros con la esencia Que os estoy diciendo Todo el rato Sino los personajes Que más podéis usar Y que más falta Os hacen Yo os he puesto un top De lo que yo creo De lo que con una box Digamos Nula ¿No? Por así decirlo Acabo de empezar Al Dokkan ¿Qué cartas Cogería? Pues ese sería Mi top Y el por qué Luego también Pues revisar Como se comentó Al principio del vídeo Si el único que me falta Es Gogeta Pues obviamente Píllate a Gogeta Así tienes a todos Los neogod leaders Y también tienes una cartaza Que te falta Oye pues lo mismo Es lo único que me falta Darle caña Y comprarlo Ahora estoy entre varios Pues pensar eso Si podemos Usarlo en más equipos O en menos O si vamos a comprarlo Para usarlo Porque a lo mejor Compras yo que sé A Broly Super Saiyan 3 Pero no casan tu equipo De Super Saiyan 3 Entonces para qué Lo has comprado ¿No? Búscate a otro También darle un poquito De chance ¿No? Un poquito de historia A si el super ataque Es farmeable o no Por ejemplo Si estás debatiéndote Yo que sé Entre Goku Y Goku Super Saiyan 4 Y Goku Super Saiyan 3 Goku Super Saiyan 3 Es farmeable Por lo cual Ahí te podrías intentar Decantar también Alguno que sea farmeable ¿No? Y que te pueda llevar El super ataque al 10 Relativamente fácil Y también sería más usable Está más arriba en el top Etcétera 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 ¿No? Valorar siempre un poquito Todas estas cosas Yo os he dicho Mi opinión con respecto A cada unidad Y cómo sacarle un poquito El mejor partido Si tenéis dudas Por supuesto Me lo podéis preguntar Por Twitter O me lo podéis preguntar Por Digámoslo así Por aquí Por abajo de los comentarios No me digáis cuál de los 10 compro Sino decirme Estoy dudando entre X e Y Estos son los equipos En los que casarían Porque cuanto más Información me deis Pues más os voy a poder ayudar Porque si me decís ¿Cuál me compro? Pues el que te dé la gana ¿No? Oye ¿Cuál me compro? El que te dé la gana Va a ser así Pero oye mira Tengo este equipo Este equipo de Resurrected Warriors Este equipo de tal Este equipo de cual Y no sé si comprar A uno o a otro ¿Cuál me recomiendas tú? Entonces tengo más información Y os puedo ayudar Un poquito mejor ¿Vale? Así que nada Señorías Dejo este vídeo Ya haré el de la piedra roja Volveré a hacer el de la piedra azul Porque no sé si dieron Otra piedra azul o no Pero lo volveré a hacer Por si acaso ¿Vale? Y si es inútil Pues bueno Al menos sabéis Un poquito Cómo están los godriores Antiguos en el mercado Pues nada señores De verdad Muchísimas gracias Por estar por aquí Como siempre Dejad vuestro like Suscribiros para más Activad la campanita Importante Puesto que la campanita Os va a notificar Cuando esté haciendo Un directo En otra plataforma Que es Twitch ¿Vale? Porque ya sabéis Que estoy con los directos Bloqueados en Twitch Y simplemente era eso Activad esa campanita Que puede ser bastante útil Un saludo Y nos vemos en los próximos Hasta luego